La colonia 10 de octubre del municipio de San Marcos, catalogada de alta incidencia delincuencial, fue el escenario donde un contingente de 360 policías y más de 120 miembros de la Fuerza Armada desarrollaron un operativo. El área cubierta son más de 2.000 metros cuadrados, se han intervenido más de 350 casas en esta zona. Ha sido cuna de palabreros, de ranfleros, de esta estructura MS y no podíamos menos que venir a poner el orden en esta colonia e imponer las reglas del Estado, de la sociedad que queremos. En este lugar se logró la captura de 22 peligrosos pandilleros y miembros de sus familias, las cuales colaboraban para el cobro de la extorsión. Todos serán procesados por organizaciones terroristas y otros delitos. Algunos delincuentes, nadie va a aceptar que ha estado delinquiendo, que ha estado involucrado en estas actividades, pero toda la información y todos los datos también, el historial que cuenta la Policía Nacional Civil de cada uno de ellos, nos da la certeza que estamos actuando apegados a la ley. La guerra contra las pandillas pretende poner tras las rejas por más de 30 años a todos los terroristas y a quienes presuman serlo. Tenemos vida, salud y mucha gripe. Por ejemplo, la Policía Nacional Civil capturó a Erika Beatriz Aldana, quien en una red social se jactaba de ser pandillera. Más tardó en publicar el video que en ser capturada. El tiktokera que estaba haciendo diferentes tiktoks y al mismo tiempo configurando lo que es el delito de lo que es la apología, incitando, insinuándole a los jóvenes, haciéndoles el llamamiento de pertenecer a esas estructuras criminales. El mensaje es claro. El Estado está realizando una limpieza profunda, arrancando de raíz el cáncer que carcomió el país a consecuencia de funcionarios corruptos que gobernaron en las últimas tres décadas. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Un total de 32 terroristas que atemorizaban a la población fueron capturados en los municipios de Soyapango, Ilopango y San Martín. Entre ellos un gatillero que fue condenado por homicidio, pero mediante la orden de un juez tiempo atrás fue dejado en libertad. William Adalberto Palacios Barrera, alias El Diablo, con nivel de gatillero, se dedicaba a extorsionar y atentar en contra de la población del municipio de San Martín. Este sujeto pasó 19 años en prisión por el delito de homicidio y fue liberado por un juez por supuesta buena conducta. Pero fue nuevamente capturado por las autoridades en un operativo desarrollado en los municipios de Soyapango, Ilopango y San Martín. El sujeto podría enfrentar una pena de más de 30 años de prisión por agrupaciones ilícitas. Junto a él fueron detenidos más de 30 pandilleros que operaban en esos tres municipios. Las acciones son parte de los múltiples operativos ejecutados por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada en una guerra contra las pandillas que busca llevar tranquilidad a los salvadoreños que durante décadas vivieron atemorizados por las estructuras sin que los gobiernos de ARENA y el FMLN les brindara una solución efectiva. La cifra de detenidos desde que se implementó el régimen de excepción ya supera las 10.000 capturas. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Los detenidos son Alejandro Gómez Guzmán, alias ECO. César Antonio Portío Melgar, alias Bomba y Marvin Alexander Vega López, alias Piojo o Demente. Todos podrían pasar más de 30 años tras las rejas por el delito de organizaciones terroristas. Pero no son las únicas capturas. En La Paz, la policía procedió a la detención de Carlos Antonio Serrano Valladares, alias El Gabacha, y Josué David Rodríguez, alias Mudo. Según las autoridades, los capturados tienen antecedentes por portación ilegal de arma de fuego y robo agravado. Ambos terroristas atemorizaban a los habitantes de la colonia Flores de Madrid, en Zacatecoluca, La Paz. También otros dos palabreros fueron capturados en Quezaltepeque, La Libertad. Según las investigaciones, recibían dinero producto de la extorsión y ordenaban hechos delictivos. Los terroristas son José Martín Quijada Murillo, alias Panda, y José Alberto Rivera Delgado, alias Chino Bartolo. Otros dos terroristas fueron arrestados. Se trata de Carlos Andrés Martínez, alias Chara, y Félix Antonio Cortés, alias El Gato Félix. Son acusados por el delito de tráfico ilícito de droga, tenencia ilegal de arma de fuego y agrupaciones ilícitas. Y en Guatajiagua, Morazán, fue detenido Néstor William Hernández Martínez, alias Cuatri o Cuatrimoto. Será procesado por el delito de agrupaciones terroristas con base a las reformas del Código Penal. La PNC informó que este criminal posee antecedentes delictivos por homicidio y extorsión. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. Gracias al trabajo articulado de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, se ha logrado la captura de más de 10.000 terroristas y que ahora deberán responder por sus actos ante la justicia. En redes sociales, la policía informó, 463 terroristas fueron detenidos el lunes 11 de abril. Con estas capturas, el total desde que inició la guerra contra pandillas asciende a 10.094, sin tregua contra los criminales. El presidente Nayib Bukela también se refirió al respecto y en redes publicó, 10.094 terroristas arrestados en 17 días. Seguimos, guerra contra pandillas. Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, destacó los resultados obtenidos que van desde las capturas de cerca de 10.000 pandilleros y la judicialización contra 2.000 terroristas que han afectado la tranquilidad y desarrollo de la población salvadoreña. 17 días se registran desde la implementación del régimen de excepción para combatir a las pandillas. Esta herramienta constitucional le ha permitido al gobierno intensificar el accionar policial y militar para capturar a más de 10.000 miembros de estas estructuras criminales. Esto es un fruto del resultado del plan control territorial, es esa integración y ese liderazgo del presidente Nayib Bukele. El estado de excepción también ha abonado a que el sistema judicial haga su parte para iniciar el proceso penal contra los capturados, señalados y acusados de atentar contra la seguridad y paz de las familias salvadoreñas. Estamos viendo también cómo la fiscalía y el órgano judicial están actuando en consecuencia. Solo el fin de semana tuvimos casi 1.500 pandilleros que ya pasaron de una detención administrativa a una detención formal dentro del sistema. El ministro Gustavo Villatoro reitera la legalidad de las medidas para enfrentar a las pandillas y ya afirmó que harán uso de todas las facultades constitucionales para heredar a las actuales y nuevas generaciones un mejor país. Vamos a seguir combatiendo estas estructuras criminales, vamos a seguir actuando en consecuencia y utilizando todas las herramientas que nos da la ley, la constitución. La misión del Gabinete de Seguridad del presidente Nayib Bukele se centra en la erradicación de las pandillas y en ese camino se encuentra y no se bajará la guardia hasta poner tras las rejas a los delincuentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!